vamos a ver ahora uno de los equipos más vendidos más utilizados para riego para automatizar este es un programador de la marca hunter es el modelo ecológico este modelo viene con opciones hasta seis válvulas tenemos opciones hasta de ocho riesgos al día vienen con dos programas cada uno con cuatro tiempos de riego tenemos la opción de conectar un sensor de lluvia tenemos algunas cosas bien simpáticas dentro de este equipo y pues vamos ahora a revisar qué es lo que viene viene nuestro manual siempre la recomendación realicen el manual leanlo bien entiéndalo bien y en base a eso puedes poder hacer cualquier trabajo aquí tenemos ya el equipo en sí viene con estas cositas por acá viene con esto tenemos aquí con una batería también de 9 voltios y es lo que viene en su casa entonces tenemos aquí unos stickers estos stickers vienen en varios idiomas que es para poder entender un poquito más del equipo pues es que saben inglés está facilito y si no pues aquí tenemos este que está en francés tenemos este que está en italiano y tenemos en español simplemente se desprende se coloca encima y ya tenemos nuestro programador con las especificaciones en el idioma que que más se nos facilita entonces qué más tiene este equipo pues yo aquí agro tengo aquí viene todos sus tornillos todos sus tacos para poder fijar en la pared como fijo aquí tengo yo primer gancho en la parte de acá atrás entonces dejo el tornillo no completamente apretado lo meto lo engancho y después en la parte de acá atrás marco y acá queda fijo nos queda completamente fijo a la pared tenemos que conectar la batería la batería nos va a servir para poder guardar en la memoria todo lo que hemos colocado aquí y aquí tenemos ya la conexión estos ingresan 24 voltios salen 24 voltios entonces como vimos anteriormente en los videos del arrancador aquí tenemos el transformador que viene con el equipo este es un transformador que viene de 230 voltios de 220 con salida de viene aquí dice 26 que nosotros estamos 24 voltios en corriente alterna entonces el equipo trabaja me parece que está 28 voltios opuesta entonces con 26 estamos perfecto antes venía 24 pero había ciertos sitios donde donde el voltaje era un poquito bajo y conectábamos estábamos en los caía 22 y después nos daba problemas de las vueltas entonces ahora está trabajando 26 creo que es una mejor opción aquí viene con ese terminal que es del tipo europeo pues si es que uno no tiene de eso bueno ahora los tomas corrientes también vienen con esos circulitos que uno puede conectar o es un defecto pues lo corto y lo conecto a mi caja de arranque en la parte de los 20 y aquí ya salen los 24 voltios para colocar ingreso por esta parte de acá abajo y destornillo pongo los terminales aprieto y listo entonces este equipo es uno de los principales que utilizamos para automatizar y cómo hacemos eso entonces nosotros tenemos nuestro relé de 24 voltios y aquí tenemos la especificación sensor de lluvia que ya las vamos a ver en un momento normalmente no viene aquí una placa por defecto que es que el sensor es como que estuviera siendo un puente no es más un puente sensor de lluvia y de aquí tenemos el cable común y los cables alguna maestra y las válvulas la válvula maestra no es más que una válvula que está prendida siempre que alguna de las otras válvulas esté prendida entonces si yo tengo digamos tres zonas de riego la válvula maestra va a estar prendida en la zona 1 después trabaja la base a la zona 2 pasa a la zona 3 y ahí recién apaga la válvula maestra válvula maestra en este caso viene a ser nuestra bomba de riego como trabajamos cogemos un cable del común válvula maestra hacia mi relé como les indicé anteriormente en los terminales en este caso en particular los terminales 2 y 7 y activo mi relé y de esta manera pues la movimos anteriormente en nuestro equipo de automatización en nuestro arrancador entonces viene el cable acá pasas a través del relé viene la bobina y qué es lo que ocurre cuando yo mando el riego en mi programador la válvula maestra aceptiva activa el relé permite el paso del control al controlador y en segundos está prendida la bomba está prendida la bomba trabaja mi sistema de riego como trabaja de acuerdo a las válvulas que vienen aquí programadas de acuerdo a lo que yo decido aquí entonces voy activando las válvulas una 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 cada una de ellas y acaba el riego apaga las válvulas cierra las válvulas cierra la señal la válvula maestra desconecta el relé y por ende desconecta y apaga la bomba esa es la forma más común de automatización que nosotros hacemos con el relé de 24 voltios se lo coloca aquí adicionalmente en la caja por ahí espacio suficiente se lo coloca aquí tiene un ganchito entonces lo ingresamos aquí lo gastamos lo fijamos y ya estaría colocado con la conexión con los cables con todo y tenemos nuestra automatización que hemos logrado a través de un relé podemos por ejemplo utilizar el transformador que vimos anteriormente de 110 voltios si es que quiero o se me complica un poco la conducción como el de 220 por algún motivo pues utilizo el de 110 este es el que viene de fábrica este es el que viene con el modelo este es un genérico pero realmente hemos tenido hemos hecho pruebas y no hemos tenido mayores diferencias porque la final los intereses que ingresen los 24 voltios adicional a este equipo vamos a ver ahora tenemos un sensor de lluvia que es el elemento adicional que nos va a permitir cortar el la señal de riego en caso de que de que haya este sensor la única consideración que nuestro marcador tiene que estar en forma automática para que el control del sistema de riego sea nuestro programador de riego este es el sensor de lluvia marca hunter es un aparato adicional a un programador de riego ya que tenemos nuestro programador listo tenemos nuestro marcador nuestro radio conectado nuestro sistema de riego funcionando podemos utilizar este dispositivo que es un sensor de lluvia que veamos que es lo que tiene bueno básicamente es un cable largo sí que tiene aquí los terminales este es un contacto nada más es un contacto normalmente normalmente cerrado que aquí yo puedo fijar una pared viene con unos tornillos para fijar la pared zafaje un poquito fijo acomodo y esto es la parte interesante de esto son como unos tipo corchos que se inflan con el agua y que desconectan aquí desconectan el paso de la corriente yo puedo regular al nivel de lluvia que yo quiero aquí están pulgadas para los que trabajan en pulgadas y acá está en milímetros para los que trabajamos en milímetros aquí tiene marcado 3 6 13 y 19 milímetros nosotros normalmente recomendamos colocar en 6 que viene siendo más o menos el agua para un día y medio de riego adicionalmente aquí en la parte de acá abajo hay unas aberturas que es que tan rápido se seca lo de adentro si yo dejo las dos pues se seca rápido si no otro más lento esto tenemos que ajustar en función de las condiciones del clima donde estemos lo recomendable es revisar el manual pero de aquí la conexión de este pues no es nada más que sacar aquí en esta parte del sensor aflojamos de esta placa que tiene sí aflojamos de aquí hay una placa ahí ya cayó sale esta placa nos muestra un paraguas y lo que hacemos es conectamos en los terminales acomodamos bien los cables conectamos y deja de salir el paraguas el paraguas si es que por algún motivo se infla y suena y se desconecta va a aparecer el paraguas y va a estar el riego desactivado si es que no si es que necesito que vuelva a trabajar el sensor de lluvia puedo colocar un pedacito de cáncer si es que se me perdió la placa o en su defecto puedo volver a colocar la placa y el dispositivo vuelve a trabajar normalmente entonces este es nuestro sensor esta es una revisión del programador y pues espero que haya sido de su utilidad y vamos a vernos en un siguiente vídeo riego ecuador todo para tu riego riego